69 cosas que solo pasan en Dubai En este país se encuentra el hotel más caro del mundo, llamado Burj Al Arab. Existen las carreras de camellos, los cuales son manejados por robots. Tienen una cancha de tenis que se encuentra tocando el cielo. En las tiendas se venden celulares de oro y diamantes. Hay quienes tienen de mascota leones, tigres y hasta chitas, los cuales a veces son montados por sus dueños para dar paseos. Hay estacionamientos para camellos. En su aeropuerto se vende la botella de vino más cara del mundo. Hay helicópteros privados para transportar autos. Hay un tobogán que pasa en medio de una laguna, llena de tiburones. Se venden autos bañados en oro o diamantes. Tienen el puerto comercial Hebel Ali, el cual es el más grande jamás construido por el hombre y uno de los más importantes de todo el mundo. Ahí, en Dubai, se encuentran los carros más costosos del mundo, como los Lamborghini. Los Starbucks son premium, es decir, demasiado lujosos. Air Emirates, la aerolínea del país, ofrece boletos de primera clase, que incluyen un cuarto con baño, televisión, una cama, champán y mucha comida. Están siendo creadas islas artificiales, esto como atractivo turístico, como el mundo y la palmera. La homosexualidad, el uso de drogas y la teoría de la evolución son temas censurados por el gobierno. Hay cajeros que en vez de darte efectivo, te dan oro. Venden un cupcake, bañado en oro de 24 kilates, que solo cuesta mil dólares. Para el hotel más caro del mundo, se mandó a hacer un iPad de oro sólido. Hay policías que conducen Lamborghinis y Ferraris. En Dubai, existen taxis solo para mujeres, que son conducidos también por mujeres. Abundan las salas de cine en las principales plazas comerciales, como en el caso del Dubai Mall, que cuenta con salas de lujo. Tienen una pista de hielo techada, en la que incluso hay pingüinos. Tienen el edificio más alto del mundo, Burr Khalifa, conocido también como Burr Dubai. Los Emiratíes son los ciudadanos originarios de este país. Extrañamente, de cada 100 habitantes de Dubai, solo 17 son Emiratíes. Tienen el edificio con más plantas del mundo. Ahí se encuentra el Hotel Armani Dubai, el cual es el primero de la cadena de hoteles Armani. Los Emiratíes no pagan energía eléctrica, no pagan agua corriente, la cual es muy cara en Dubai. No pagan teléfono de línea y no pagan impuestos municipales. Los Emiratíes solo trabajan y van a la escuela de domingo a jueves. Toda empresa que quiera abrir un negocio en Dubai debe contar con un socio local. La mayoría de sus habitantes tienen la costumbre de decir que todo está a solo 20 minutos. Es un lugar muy seguro, tanto que puedes dejar la cartera o el celular sin miedo a que te lo roben. El traje negro que se ponen las mujeres sobre la ropa se llama Abaya, mientras que el blanco que usan los hombres se llama Kandura. La mayoría de la gente habla inglés, aparte del árabe. Tienen el centro comercial más grande del mundo. Tendrá el parque de atracciones cubierto más grande del mundo. Cuentan con una rueda de la fortuna de 260 metros de altura. Tienen la fuente más grande del mundo. Es uno de los mayores mercados para la compra y venta de oro. Dubai es considerada la capital de las compras del Medio Oriente. Tienen un acuario con más de 100 criaturas diferentes. Hay más de un millón y medio de automóviles en este lugar. Tienen la estación de metro más lujosa del mundo. Su aeropuerto es uno de los más transitados del mundo y hace vuelos hasta 270 destinos. Ningún extranjero puede conseguir la ciudadanía de Emiratos Árabes. No importa cuántos años uno viva ahí. Tienen un instrumento llamado tamboura, que es como un arpa con cinco cuerdas hechas de intestino de camello. Existen dulces y chocolates hechos de leche de camello. El interior del hotel Burj al-Arab está decorado con aproximadamente 1,790 metros cuadrados de lámina de oro de 24 kilates. La fortuna de los cuatro hombres más ricos de Dubai equivale a todo el dinero que produce Honduras en un año. Es un lugar muy atacado por no respetar los derechos humanos. En 2013, fue el lugar donde más oro se comercializó en el mundo. Una habitación de hotel en Dubai te puede llegar a costar hasta 2,500 dólares, aunque gana mucho dinero del petróleo. Recibe más ingresos económicos del turismo y la construcción. La gente pobre que no tiene un trabajo estable vive en villas, las cuales son habitadas hasta por 20 o 30 personas en un cuarto. Los extranjeros que trabajan en Dubai solo pueden comprar alcohol si tienen una licencia. Extrañamente, se pueden ver coches de lujo abandonados en las calles. Tienen la ambulancia más rápida del mundo, ya que es un coche deportivo. Tienen un bar hecho solamente de hielo. En algunas partes de Dubai, se pueden ver basureros de la marca Louis Vuitton. El Hotel Atlantis cuenta con un parque acuático dentro de él. Existe un área en el metro que se llama Gold Glass, la cual es más cómoda y lujosa para viajar, pero tiene un costo mayor. Uno de sus hoteles tiene habitaciones bajo el mar. Sus paradas de autobuses tienen aire acondicionado y Wi-Fi. Cada una de las islas que conforma el mapa Mundi se vende y cuestan entre 7 y 45 millones de dólares. Una de cada cuatro grudas que existe en el mundo se encuentra ahí. En el exterior del edificio Bur Khalifa, se encuentran 26,000 paneles de cristal, lo suficientes para cubrir más de 14 estadios de fútbol. Desde el Hotel Bur Khalifa, se puede saltar con paracaídas. Hay recorridos de 4x4 para viajar por el desierto. Tienen un jardín llamado Miracle Garden, que tiene más de 109 millones de flores plantadas. Si te gustó este video, dale like, compártelo.